Hubo un oso hambriento que no podía más Y se encontró una valla roja, él quería más Tan solo una poco es, y la volvió a mirar Cuando el oso la fue a morder, otro oso apareció Que haya muchas, muchas más, sean grandes o pequeñas La valla que me alimentará, es con la que se sueña Compartieron un trocito, como puedes ver Y cuando al fin llegó la noche, algo sucedió Que la valla se multiplicó El milagro sucedió Cuando encuentres una valla, piensa que es verdad Sí, que haya muchas, muchas más, sean grandes o pequeñas La valla que me alimentó, es con la que se sueña El año próximo tal vez encuentres tú la valla Y así llegará la Navidad y la leyenda vive Así llegará la Navidad y la leyenda vive